Si de fiesta se trata, no somos improvisados, somos la Ferro Disco. La que te brinda un lugar de excelencia, es mirada, atención y noches inolvidables. La que recibe a las primeras 100 damas sin cargo hasta las 2 de la mañana con una consumición de regalos. La que te ofrece promo de entradas con consumiciones hasta las 3 de la mañana en puerta. La que invita a los mayores de 30 años a ingresar sin cargo hasta las 2.30. La que no permite la entrada de menores de 18 años. La Ferro Disco. Sábado 7 de abril, somos lo mejor de la noche.